¡Patrón! ¿Qué pasó? ¿Libramos? Mira el paso, hola. Qué bueno que estás aquí. Patrón. ¿Cómo va todo? Patrón, tenemos que decirle algo. Sí, pero luego, luego me lo cuentas. Tengo mucha hambre. ¡Chepina! ¿Me prepares algo rápido, hija? Claro que sí, señor. ¿Qué tenemos? Carne asada, verduras de vapor. Emilia, ya vi que me dejaste algo de comida. Gracias. Si no estaba aquí, era porque salí a la calle a tomar algo de aire. ¿Tu papá está aquí? ¿Qué? ¿Lo soltaron ya? ¿Eh? Sí, le dije que todo está muy bien y que no te has movido de la oficina. Sí, sí, joven mucho. A ver, a ver, pásalo. A ver. Por fin podés salir de la p... en la que me metiste. Bueno, lo importante es que estás afuera, ¿no? Es que no puedes estar llamando a Olga cada vez que se te dé la gana. La puedes meter en un pedo por ayudarte cuando lo que tenemos que hacer es precisamente todo lo contrario, protegerla. Otra vez, Altagracia Sandoval se encuentra en medio de un escándalo. Y la pregunta es, ¿hasta qué punto manipuló a un policía para intentar meter a la cárcel a su amante? ¿Necesitaba del agente Contreras para hundir a José Luis Navarrete y recuperar la empresa que alguna vez fue suya? Ella jodió a mi familia, igual que jodió a la tuya. Perdón que llegué tarde. Estuve todo el día en el Tienques. No te preocupes, ya estás aquí. ¿Estás enfermo? Te ves muy mal. Sí, es crudo. ¿Volviste a tomar, Diego? Estoy bien, gracias. Quería saber si averiguaste algo más sobre mi abuelo. Sí, pero borraron toda la información. Es como si nunca hubiera existido. Y cuando no hay rastro de las personas, porque son narcos, capos... o terroristas. Dame la verdad, ¿es terrorista? Si me lo hubieras dicho desde el principio... A ver, lo único que importa ahora es saber si mi abuelo está preso en algún lado. Pues no tengo idea de dónde está. Lo único que se me ocurre es que se lo llevó con la Interpol o... Está muerto. ¿Estás bien? Ay, es que no sé si llamar a Diego o no. ¿Llamarlo? ¿Para qué? Como que para qué, Renata, hombre. Yo fui muy dura con ese muchachito. Contaba conmigo, con su papá, con su abuelo y de en un abrir y cerrar de ojos, de pronto ya no tiene nadie. Lo que necesita Diego es irse al extranjero con su mamá. Pues sí, se lo he dicho un millón de veces. ¿Y quién lo vas a entender? Pues yo no lo llamaría si fuera tú. Él está enamorado y lo último que necesita es sentirse... ilusionado por ti. Créeme, yo sé por qué te lo digo. Sí, mejor él lo llama, ¿verdad? ¿Vas a dormir de nuevo acá? No lo sé. Hay un colchón en el depósito. Gracias. Gracias, Noelia, por preocuparte por mí y por tratar de averiguar un poco lo que pasó con mi abuelo. Amor. Diego, ¿has tenido contacto con tu papá? No. Bueno, si sabes algo o tienes idea de dónde pueda estar Braulio, díselo a la policía. Hazlo por Mónica. Mira, te voy a dejar el teléfono de León. Y si necesitas algo, le llamo. No, mamá, no confío en ese tipo. ¿Por qué no? Vi las noticias. Es amante de Altagracia. Bueno, puedes preguntar por Karen. En ella sí confías, ¿no? Sí. Pero no tengo nada que decirle. Bueno, te lo dejo por si las dudas. Ya te dije que Diego no va a decir nada. Si la policía hubiera querido, ya está en tu taller. No sé, Carmen. A ver, déjate de mamadas y agárrate los... Te necesito bien, te necesito pilas. Quiero que vayas a la fundación y le eches el ojo a ese... Mi jefe lo soltaron en un misterio y tengo que estar aquí encerrado esperándonos a... Tu papá fuera del gote, tú ya no necesitas entrarle al business de las armas. Mi jefe quiere sacarme del país. Pero para internarme en un hospital. ¿Neta? ¿Te quieren cerrar? Pero no lo voy a dejar, papá. Por eso necesito el dinero. Necesito quitarle el negocio de las armas a la familia de Diego. Y tú me vas a ayudar en eso. ¿Ok? Soy como una gran ciudad agitada y brutal. En mis arterias circula ser hirviendo letal. Si un hombre me ve al pasar y es difícil de evitar. Yo no volveré pie desde tanto llorar. Me convertí en maldición, perdí toda compasión. Cuando quebraron mis alas, mi inocencia murió. Cuando asesinan a un ángel, renacen fuego y encarné. Mujer demonio y pasión. Mujer demonio y pasión. Gracias por ver el video.